¡Oye, este mal! Nos estaban poniendo la de 28 de agosto de 2021, amén. ¿Cuántas veces corriste cuando Dios te estaba llamando? ¿Cuántas veces dijiste que ocupado estoy? ¡Eleluya! ¡Fueron los días, los meses y también los años! ¡Gloria a Dios! Yo siempre esperando que Dios te estará. Es que Dios es así, siempre hasta el final. Es que Dios es así, es su forma de ser. Siempre ama hasta el final, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, yo no lo puedo entender. Él siempre ama hasta el final. Daniel, Daniel, tú ven un poco, por favor. Nunca reprochó que tú le negaras. Pero todos los días a ti regresaba, deseando cuidarte, deseando cuidarte. Es que Dios es así, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, es su forma de ser. Siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, yo no lo puedo entender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!